Amigos que tal? Espero que estén muy bien, que tengan un excelente día amigos Esta vez pues vamos a jugar a ver que tal nos van las fresitas Esperemos que bien amigos Hay una disculpa porque ando enfermo Ahí si escuchan la voz un poco diferente que ando enfermo Pero bueno obviamente que no se van a quedar sin su video Porque pues como les dije en videos anteriores vamos a estar bien activos Y pues siempre tendrán su video para entretenerse Y pues algunos días, no todos, pero algunos días pues van a ser dos videos Que programe para las 12 y para las 6 Y pues pues me apoyen y pues los dejo amigos con el video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno amigos. Vamos a estar activos.